bueno 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 que tenemos hoy aquí un admis jubile que a pesar de que son espectaculares de por sí está bastante guarrete esto ha venido con un reloj que ha adquirido hace poco que se tiene que restaurar y este es el estado de este admis recién llegado está muy sucio está casi rígido cuando es un admis que es se caracteriza por ser muy adaptable y muy cómodo de llevar así que vamos a limpiarlo vamos allá bueno y lo primero que vamos a hacer es bañarlo vamos a bañarlo con una solución de agua y lavavajillas ya sabéis que el lavavajillas tiene un tenso activo tiene no recuerdo tiene amoníaco entonces lo vamos a poner en esta solución que va a ser un 20% de lavavajillas y un 80 de agua procurar que esté caliente que esté entre 60 y 80 grados darle un golpe de microondas ahora voy a retirar la placa del cierre desplegable para poder trabajar mejor y ya veis como casi inmediatamente sin hacer nada ya se empieza a oscurecer lo que está sacando aquí lo que no está escrito después de pasados unos minutos pues le dais unas vueltas y tal para que entre bien el agua y lo dejamos pues unos 10 minutos por ahí que vaya perdiendo toda la temperatura y se vuelva a temperatura ambiente ahora lo siguiente es cepillarlo una vez ya se ha ablandecido toda esta porquería toda esta suciedad lo cepillamos lo podemos cepillar con un cepillo de dientes normal de corriente o podemos utilizar un dremel con un cabezal d de cepillo de nylon esto es nylon el cepillo de Como podéis ver, por el estado del agua, el cepillado ha sido efectivo al más no poder. A ver, está negra, negra, retiramos las piezas, atientas porque ni se ve, ahí está la placa. Y ahora vamos a proceder a un baño de aclarado. Es casi lo mismo que cuando limpiamos los movimientos, los calibres de los relojes. Pasamos primero por un tenso activo y después un aclarado. Un aclarado con disolvente, como es el alcohol etílico. El alcohol etílico va a ser también un 20-30% de la mezcla con el agua y el agua también a una temperatura alta, entre 60 y 80 grados. Siempre cuando trabajamos con temperaturas altas, sin llegar a hervir, siempre vamos a obtener muchos mejores resultados. Dejamos pasar un tiempo, aquí no hay prisas y pueden ser todo el tiempo que quieras, mejor pasarse que no llegar. Pues podemos estar fácilmente 30 minutos ahí a remojo y una vez pasado el tiempo, ya podemos extraer las piezas. Como veis ya salen brillantes y salen, la verdad es que espectaculares. Acto seguido, vamos a proceder a secarlas, simplemente secarlas. Yo voy a utilizar un papel de cocina absorbente porque no me importa que se micro raye, que hagan pequeñas micro rayaduras debidas al papel. El propio papel puede rayarlo un poco porque después, en otro vídeo que ya veremos o os pasaré más adelante, procederé al cepillado de este armís. Por eso no me importa mucho. Pero bueno, si lo podéis secar con un paño de algodón, mucho mejor. Pero ya os digo, a mí no me importa secarlo con este papel de cocina, papel secante, porque se va a cepillar esto. Se tiene que cepillar, se tiene que arreglar el cierre desplegable, que no cierra muy bien, y también se tiene que cepillar la placa del cierre desplegable. En fin, se tiene que hacer todo un proceso de restauración de esta cadena, que hemos empezado con este vídeo de limpieza, que ya de por sí da un resultado espectacular. Ya simplemente limpiarla ya gana como de la noche al día. Es una cosa increíble lo que puede hacer un poco de jabón y de alcohol. Y aquí ya tenemos el resultado final. Como podéis apreciar, ahora se puede ver que es mucho más flexible. Ha ganado toda esa flexibilidad que es típica de estas armises jubilé y que hacen que sean tan cómodos. La verdad es que se mueve con una flexibilidad tremenda. Es muy cómodo, ¿veis? Y no tiene mucho más. Ya veremos en otros vídeos todos los demás procesos de restauración de esta cadena. Me despido de todos vosotros. Ya sabéis, soy el relojero aficionado. Y si os ha gustado, pues tenéis... ¡Pf! 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 Para los que no están suscritos, tenéis me gusta para los que les ha gustado y para los que no les ha gustado, pues tenéis el no me gusta que también le podéis dar. Tenéis el compartir y no sé si habrá alguno más, pero bueno, si lo hay también darle. Por darle a los botones no pasa nada. Me despido con este Armis, que nos va a dar por lo menos para tres vídeos más. Nos va a dar para reparar este cierre que no cierra muy bien, que no tiene fuerza para quitar los arañazos que tiene la tapa del cierre desplegable y para cepillar todo lo que es el Armis. Hay que cepillarlo todo para que tenga otra vez su textura de cepillado recién hecho. Así que me despido, que vaya bien.